Palacio Pidia ¿Cómo anda eso gente? Esta vez estamos en el Palacio Pidia Aprovechando que estamos en Punta Lara Por eso tengo la misma ropa del video anterior Y estoy todo despeinado Esta mansión inaugurada para el centenario de la Reunción de Mayo Que hoy lamentablemente está en ruinas Y derrumbándose Si te gustan los videos del canal suscríbete Mándale ahí un me gusta Y de esta manera arrancamos Acabamos de bajar del colectivo 275 Que lo tomamos en La Plata En las intersecciones de la calle 7 y 47 El colectivo que tiene el cartelito que dice Punta Lara Para llegar a La Plata Nos tomamos el 129 de Plaza Miserere desde 11 Estamos en la avenida Almirante Brown Y calle 26bis Que es donde nos bajamos Y desde esta misma esquina ya se ve el Palacio Pidia Le acabo de preguntar al señor de la parrilla Si nos podíamos mandar directamente al Palacio Y nos dijo que sí, que no había problema Me dijo que pase el tejido y que me mande Muy bien, ya pasamos el primer tejido Nos queda un segundo tejido que está bordeando todo el Palacio Así que vamos a ver si nos podemos mandar también El alambrado que rodea al Palacio está roto en muchísimos lugares Así que nos vamos a mandar por ahí Muy bien, ya entramos Ahora a recorrer el Palacio Y, bueno, presiono la puerta Y, bueno, presiono la puerta Y ahora a recorrer el Palacio Y, bueno, les vamos a mandar Aström un poco Así que nos vamos a mandar Del momento Pesce Oba Por En La historia de este lugar comienza cuando Luis Castells proyecta y empieza la construcción. Lamentablemente no lo puede haber terminado porque en 1897 se suicida. Y es su hijo Luis Castells Uriburu quien finaliza la construcción en 1910 para el centenario de la Revolución de Mayo. La historia de la Revolución de Mayo En 1926 pierde la posesión del lugar. A causa de las hipotecas y es Francisco Piria quien se hace de la propiedad. A partir de ese momento se intenta hacer un lujoso hotel. Que pertenezca al balneario pero el gobierno provincial no le aprobó el proyecto y se lo termina donando. A partir de ahí empezó a funcionar como una colonia y hogar de nenes huérfanos a cargo del gobierno bonaerense. Y poquito tiempo después esto se fue a pique y se abandonó completamente. Quedando como lo vemos hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.